Desde un tiempo a la fecha se ha ido posicionando lo que es la didáctica de las matemáticas, es una didáctica específica, no general, sino que es algo particular y es una mirada que está hecha desde la matemática, desde el punto de vista de la cercanía que hay hacia la educación. La didáctica de las matemáticas estudia los procesos de transmisión y recepción de la disciplina, en este caso las matemáticas. Y tal como lo explicaba la profesora, está asociado a muchos contextos y que están involucrados estudiantes, profesores y los saberes. Hablamos de la transposición didáctica, del saber matemático al saber escolar, los distintos pasos que sufre el saber matemático para llegar a ser saber del alumno, de eso hablamos, y los pasos de pasar por los programas, el saber de los programas, el saber de los textos escolares, el saber del profesor, que es el que tiene que organizar los contenidos de los programas y de los textos para hacerlos enseñables, para enseñarlos en la sala de clase. Es una oportunidad única. Hemos considerado el hecho de que en el plan de desarrollo operativo de la escuela, en el plan de mejora de los procesos de acreditación, y en el contexto de la renovación curricular de la escuela, se haga esta primera jornada de didáctica en la matemática, y está enfocada más que nada en los profesores del área disciplinar de la escuela. Lo más importante es la actualización de conocimiento, la actualización de conocimiento para pensar en estrategias nuevas, en ideas nuevas. Lo más importante es la reflexión, es la reflexión sobre los distintos temas, porque no es fácil hacer clases, porque hay una organización de unos conocimientos en vista del aprendizaje. O sea, hay un objeto de conocimiento matemático, digamos, en el caso de las matemáticas, pero ese objeto de conocimiento matemático tiene que transformarse en objeto de aprendizaje. En distintos contextos, lo que tenemos que aprender en la formación de los profesores, es que tenemos que entregar herramientas para que él también sea capaz de transmitir eso mismo a sus propios estudiantes cuando estén en el ejercicio. Entonces, esta es una oportunidad de perfeccionamiento para nuestra área disciplinar, de modo de entregar mayores herramientas a los futuros profesores que estamos formando.